¡Aplausos a la cumplea, quiera que cumpla, si no va! ¡Van con video! ¡Video, video, video! Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy hablando de robar con toda teoría Vivir así es morir de amor Y yo me quito de sus besos Y yo soy su amigo No quiero hacer algo más que eso ¡Verdad, no hay vida! ¡La vacuna, la vacuna! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encontro por mirar! ¡Van con la vacuna! 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 ¡Qué infurrecita! No has de creer en la palabra de un replacement Pues todo el mundo te ha causado sin salgóres Y tu corazón es muy pobre Que lo hace creer en la palabra de un cuerpo libre Pues todo el mundo que ha causado sus chambores Tu corazón es muy pobre ¡Bien! Muchísimas gracias De la próxima para la pura sangre y la cumpleaños ¡México! ¡Arriba México! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Arriba México! ¡Una piedra circo como cerón! ¡Cerón! ¡Cocó! ¡Locó! 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 ¡Felicidad! 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 Mujeres que hacen parte de la vida artística nacional de Venezuela un fuerte aplauso para las hermanas Morillo ¡Rebuena para Venezuela!